Hola mis amores hermosos de Prejardín, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen María y en compañía de sus papitos y todas las personas que forman parte de su familia. Hoy vimos dos temas muy chéveres, muy bonitos, temas nuevos, pero antes de conocer esos temas nuevos que vamos a ver el día de hoy, vamos a poner orejitas de elefante, vamos a poner ojitos de águila y vamos a estar pay attention y silent please para escuchar atentamente la historia maravillosa que la teacher Tatiana nos preparó para el día de hoy. Hola amores, espero que estén muy 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 bien. La historia de hoy se llama El ratoncito y el tigre. El ratoncito nos va a contar la historia con su amigo el tigre. Soy un ratoncito muy muy pequeñito, en cambio tigre es muy grande y fuerte. Somos muy buenos amigos, aunque aún así tenemos un pequeñito problema. A veces jugamos a los vaqueros con tigre, pero tigre siempre juega de bueno y yo de malo. Tigre dice que el bueno siempre le gana el malo. A veces tigre comparte una galleta conmigo, pero siempre la parte más grande es para él y la parte más pequeña para mí. Tigre es grande y yo que puedo decir y tigre dice que es bueno compartir. A veces tigre me manda que le coja una flor que a él le gusta. Yo voy y se la traigo y él dice que qué rico huelen las flores. Un día me hice un grande grande castillo. Llamé a tigre para que viniera a verlo y tigre me dijo excelente, excelente amigo ratoncito, está muy chévere. Con una patada lo derrumbó. Yo me enojé mucho, 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 mucho y me fui y le dije que ya no era más mi amigo. Fui y me escondí porque tenía miedo de que tigre me pegara porque yo nunca le había gritado. Y tigre empezó a llamarme, a llamarme, ratoncito, ratoncito. Yo creía que me iba a pegar, pero cuando tigre me encontró, era para mostrarme que había vuelto a armar el castillo. Pero así yo le dije que todavía no éramos amigos. Tigre me invitó a jugar a los vaqueros y dijo que yo haría de bueno y él de malo. Yo fui a jugar, pero le dije que aún no éramos amigos. Tigre compartió un pastel conmigo y a mí me dio la más grande y él la más pequeña. Pero yo le dije que aún no podíamos ser amigos, que todavía estaba furioso. Tigre me preguntó que si yo quería una flor. Yo le dije que sí y él fue muy valiente y me la trajo. Yo le dije que era posible que vuelva a ser tu amigo, muy posible. Tigre me sonrió, se puso muy contento. Desde entonces nos llevamos muy, muy bien. Nos turnamos para todo y repartimos las galletas por la mitad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, este cuento es tu juguete. Gracias, tigre, por esta historia tan maravillosa que has compartido con nosotros y con los niños de Pejaven el día de hoy. ¡Aplausos para la tigreta, Tiara! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, mis amores. El primer tema que vimos el día de hoy se llama animales terrestres. Para poder comprender un poquito más lo que a continuación les voy a decir, es importante que miren el video que aparece en el siguiente enlace de YouTube. Cuando hablamos de animales terrestres quieren decir todos los animalitos que pisan por la tierra, el pasto, los prados, todos los animalitos. Cabe también, mis amores, tener en cuenta que cada uno de esos animales tiene un hábitat apropiado para poder sobrevivir. Los animales salvajes viven en la selva. Hay animales que viven en el desierto, como hay animales que viven en las llanuras. Todos tienen sus hábitats para poder sobrevivir. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de terrestre, esa palabra hace referencia a la tierra. Entonces, vamos a dar ejemplos de animales terrestres. Un animal terrestre es el león, el perro, el gato, los monos, los canguros, las serpientes, todos esos animalitos que viven y se desplazan por la tierra. A ver, mis amores, ustedes en casa van a decir cinco animalitos terrestres. A ver, piensa, piensa. Dime uno. Muy bien. Dime dos. Excelente. Otro. Perfecto. Uno más. Muy bien. El último, el último. Perfecto. Muy bien, mis amores hermosos. Para poder complementar esto que les estoy explicando, van a buscar en su módulo la página 109. ¿Listo? Bien, página 109. Vamos a observar con nuestros ojitos de águila todos los animalitos que vemos acá. Todos ellos que aparecen en nuestro módulo son animales terrestres porque se desplazan por la tierra y viven en espacios que hay en la tierra. ¿Listo, mis amores? Entonces, ustedes con sus super colores mágicos van a colorear muy bonito todos los animalitos que están aquí y que nos enseñan cuáles son los animales terrestres. Vamos a trabajar. Listo, mis amores. Entonces, vamos acá. Nuestro primer animalito es un tigre. El tigre es de color amarillo yellow. Entonces, con mucho cuidado, sin salirnos de la línea, vamos a pintar nuestro tigre de color amarillo yellow. Como tenemos nuestro color amarillo yellow, vamos a aprovechar y a buscar qué otro animalito es de color amarillo yellow. Para no estar cambia y recoja. Cambia, cambia, cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a darle uso a este primer color que estamos utilizando, que es el amarillo yellow. ¿Listo, mis amores? Bueno, ustedes que están en casita me van a ayudar a buscar qué otro animalito es de color amarillo yellow. A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Muy bien, el patito. Vamos a pintar el patito de color amarillo yellow, pero vamos a pintar el piquito de otro color. ¿Listo? Bueno, y ahora estamos terminando de pintar nuestro último animalito terrestre, que es el señor cerdito. Y aparte de ser un animal terrestre, es un animal de granja. ¿Listo? Acá ya estamos finalizando. Vamos ahora con las patitas. Y listo. El rabito, la colita. Listo. Terminamos nuestra primera parte de la clase del día de hoy. Listo, mis amores. Ahora vamos a continuar con mis comidas favoritas o preferidas en la página 144. Es importante que antes de ver, de realizar esta actividad, ustedes miren el video en el enlace que va subiendo, 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 para poder entender por qué es importante alimentarnos bien y no comer comidas chatarras. ¿Listo? Ustedes aquí van a buscar en una revista o van a buscar en un periódico o simplemente pueden buscar imágenes en internet, imprimirlas y recortarlas para pegar acá, buscando sus alimentos favoritos. ¿Listo? En este caso, mi alimento favorito es la fruta picada, ojalá bañada en crema de leche, pero la crema de leche no es saludable porque tiene mucha grasa. Entonces, voy a recortar la fruta, que es mi preferida. Voy a recortarla con mucho cuidado. Ustedes solitos en casa van a hacer el ejercicio de recortar y pegar, porque ustedes ya saben manejar tijeritas. Vamos a hacer el ejercicio de recortar y pegar. Y listo. Bueno, como ya recortamos, ahora vamos a ponerle un poco de pegamento. Listo. Y vamos acá a pegar dentro del plato mi comida favorita, que en este caso es la fruta. Estos cubiertos los vamos a dejar así porque hay cubiertos que son plateados, aunque, bueno, hay algunos cubiertos que son de otro color. Sin embargo, yo los voy a dejar así plateaditos, blanquitos. Listo. Continuando con la actividad de mi comida favorita o mis comidas preferidas, amores hermosos. Continuando con nuestra actividad del día de hoy, mis niños lindos, vamos a poner nuestros ojitos de águila en nuestra actividad del módulo en la página 145. Y con nuestro color verde-green, vamos a buscar cuáles de todos estos alimentos son los saludables, los que nos hacen bien, los que nos hacen crecer sanos y fuertes. ¿Será que un dulce es un alimento saludable? No. Frutas, verduras, proteínas, como lo es, la fresa. Vamos a pintar acá la fresa. Vamos a ver acá qué otro alimento saludable. El espagueti es un alimento saludable. Muy bien, vamos a pintarlo acá. El queso también es un alimento saludable. Todos los alimentos que miremos acá en esta actividad que sean saludables, vamos a aplicarles color verde. Vamos a ver, ah, el pececito también es un alimento saludable. Muy bien, el pescadito. Esto, ¿qué será? Un tomate. Muy bien, también es saludable. Vamos a pintarlo acá rápidamente. Vamos a mirar acá. El pollito es delicioso. También es saludable. Vamos a pintarlo acá de verde. Muy bien. La pizza no es un alimento saludable porque es comida tarra y trae mucho condimento y esos condimentos le hacen daño a nuestro sistema digestivo. Miren acá la zanahoria. Por supuesto que la zanahoria también es un alimento delicioso y saludable porque hace parte de la familia de las verduras. Estos paquetes no son saludables. O mis amores, no confundan los jugos en caja o en botella como alimento saludables porque para que esto se conserve traen muchos químicos y todos estos químicos le hacen daño a nuestro cuerpo. Miren acá los bananitos también son saludables porque son frutas. Listo, mis amores hermosos. Acá ya terminamos de colorear todos los alimentos saludables. Ahora con el color rojo red vamos a colorear los que no son saludables. Terminamos de pintar nuestros alimentos no saludables que es con la hamburguesa. Listo, la hamburguesa es muy deliciosa pero no es saludable. Entonces vamos acá terminar de pintar nuestra hamburguesa para finalizar con nuestro trabajo del día de hoy. Bueno mis amores hermosos, ya finalizamos la actividad del día de hoy. Recuerden animales terrestres en la página 109. Mi comida favorita en la página 144. Y seguido alimentos saludables y no saludables en la página 145. Listo, mis amores hermosos. Espero que sigan juntos en casa cumpliendo con sus labores académicas. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos de oso. Córtense en juiciosos y nos vemos mañana. Bye, bye.